Ni siquiera se me imaginan cómo va a ser Recuerden que después de esto Vienen también los Juegos Mirotécnicos Y bueno, me acabo de encontrar ya A la banda La banda, dije, la banda Tierra Cero Que va a estar con ustedes después de Los Juegos Mirotécnicos para que todo el mundo Se ponga a cantar y a bailar Pero ahora les dejo Nada menos que con un excelente mariachi El cierre de esta noche Es de oro Con la música del mariachi Caliciense El aplauso fuerte Chicas Buenas noches Buenos Aires La joya de la sierra De una tierra caliciense Que no hay otra como ella Hoy le dice el pueblo nuevo Pero no deja de ser Tierra de muchos más Y por siempre me da la sierra Y por siempre me da la sierra Y por siempre me daré mi corazón Todo el mundo ya lo sabe que te quiero Buenas noches De una ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!